RadioTV.mx La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos RadioTV.mx RadioTV.mx presenta Hola que tal amigos y amigas futboleros y futboleras Estamos en Alfonso Reyes 190 En la cabina naranja de RadioTV Y hoy 3 de marzo del 2015 Bueno martes que dicen ni te caces ni te embarques Martes 3 de marzo del 2015 Damos el silbatazo inicial a la primera emisión de La Delantera TV Yo soy Gris Campos Y aquí a mi lado está la persona que me va a acompañar En este proyecto que tenemos a punto de iniciar Ella es toda una especialista en el balompié femenil Y le doy la bienvenida a Adrián Eli Hernández Hola Adrián Eli Hola Gris, ¿cómo estás? Pues muy contenta, muy contenta de estar aquí En el inicio de La Delantera TV 3 de marzo bien lo dices Una fecha yo creo que histórica Va a ser una fecha histórica para el fútbol femenil Primer programa especializado en el fútbol de mujeres Así es, les vamos a tener entrevistas Les tenemos reportajes, les tenemos cápsulas Les tenemos información La Liga Mayor, la Liga Alimefe También tenemos, ¿qué serán? Datos del deporte Datos históricos, noticias Y un largo etcétera, ¿no? Sí, fútbol femenil hay por todos lados La verdad, vamos a darle prioridad Digamos a estas dos ligas que son de suma importancia Y tienen bastante competitividad La Liga Mayor Femenil y la Liga Mexicana de Fútbol Femenil Pero, pues hay otras ligas Hay ligas en las colonias Hay ligas en las canchitas Hay ligas en las canchitas de los camellones Hay Fút 7, hay Fút Sala, hay Fút Rápido Entonces vamos a tratar de darle espacio Pues a todos los equipos que se acerquen a nosotros Que nos sigan en nuestras redes sociales también Se las vamos a decir En Facebook estamos como La Delantera Y en Twitter como Arroba La Guión Bajo Delantera Y pues bueno, como dice Adrián Eli Tenemos muchas sorpresas el día de hoy Es nuestro primer programa Estamos de manteles largos Tenemos una invitadaza Tenemos una cápsula muy entretenida Que grabamos con nuestras amigas Como de los domingos Sería el dominguito futbolero También vamos a tener los resultados de las ligas Y vamos a empezar con el primer tema ¿No te parece Adrián Eli? Así es, creo que nos toca iniciar en un día muy importante Gris La semana pasada, el viernes 27 de febrero También marcada como una fecha trascendente para el fútbol femenil mexicano La gira Live Your Goals de la FIFA La tuvimos aquí en el CAR de la Federación Mexicana de Fútbol Pudimos asistir a este evento muy importante Porque me parece que es la primera vez que un evento de fútbol femenil Avalado por la FIFA Pues se lleva a cabo en la Federación Mexicana de Fútbol Hubo mucha información Y bueno, no sé si te parece si empezamos Claro que sí, vamos a empezar con este tema Que es el nuevo jersey de la selección femenil de México Es algo histórico como bien decías Porque no se había visto que Bueno, al menos en México Que se hiciera un uniforme especialmente para las mujeres Siempre se había utilizado la playera de los hombres Y pues ahorita se dio esta gran sorpresa Se tiene ya un nuevo uniforme de la selección femenil Por aquí trajimos unas imágenes Para que las podamos ver y platicar ¿Qué nos parece? Sí, es la primera vez Gris Que la selección femenil tiene un jersey exclusivo Con un diseño para mujer Con un diseño femenino Nos comentan las jugadoras Ellas usaban un XXS Para que les pudiera quedar Y no les quedara holgado Por ahí al rato a lo mejor nuestra invitada Nos puede contar Cómo le quedaban a ella los uniformes Cuando era seleccionada nacional Pero bueno, ahora ya Vemos aquí las imágenes, las fotos Ahí tenemos a las hermanas Además, bueno, decir En el evento estuvo la Copa del Mundo La que se va a entregar el próximo 6 de julio Al campeón de Canadá 2015 Así es, es la máxima celebración del fútbol femenil El Mundial de Canadá 2015 Llegó la Copa el viernes El viernes ahí estuvo todo el evento formado Ahí tenemos a todas las seleccionadas Ahí tenemos a Nayeli Rangel La capitana, claro La capitana actual Y pues presentaron Presumieron, por así decirlo Mostraron Mostraron su nueva playera Que a mi parecer me gustó mucho O sea, es un diseño muy padre Y aparte dio mucho de qué hablar Porque para los hombres No hubo playera verde esta vez Sí, en redes sociales Hubo, me parece, bastantes comentarios positivos La mayoría decía que estaba muy bonito Que estaba mejor que el de los hombres Y muchos comentarios que encontramos Fueron, por lo menos, es verde Otros dijeron que se parece al suéter De las pistas de Blue En realidad Bueno Sí, se parece Está bien, ¿no? Está bien que se diga también eso Claro, digo Para bien o para mal Están dando de qué hablar, ¿no? Y pues bueno Aquí Adrianeli Hernández Se fue para allá Se dio una vueltecita A ver, cuéntanos Adrianeli ¿Qué tanto hubo? Pues mira Fue un evento muy emocionante Gente de la FIFA Gente de la Femex Food Las jugadoras Por ahí tenemos más adelante El video De cuando Entraron la Copa del Mundo Oye, está bonita, ¿eh? Es un diseño diferente Al de Al de la Barónil También hay que decirlo Este diseño es de Se hizo En el noventa y ocho Se entregó por primera vez En Estados Unidos Noventa y nueve Pero El Digamos El trofeo original Se quedó en la FIFA Y se muestra solamente En ocasiones especiales Cada cuatro años Que se lleva a cabo el Mundial Se le entrega al equipo ganador Su trofeo Y se queda con él Pues para siempre Oye, sí Porque tiene Tiene gran relevancia Que sea diferente Porque la verdad No se trata de ser Igual que Igual que Que la selección varonil De hecho Nosotros somos un programa Que no vamos a discriminar De ninguna manera Al fútbol varonil Somos grandes apasionadas Del fútbol varonil También Digo, está en nuestra Nos gusta el fútbol Y está en nuestra En nuestra cultura mexicana ¿No? Bueno, decía que Que está muy bien Está muy bien Porque Porque cada quien Digo, la copa De los hombres Está un poco más Rígida ¿No? Como tosca ¿No? Como grande Sí, el de las mujeres Es un diseño Digamos, más estilizado Tiene un poco más de belleza Digamos Más delicado A mí me parece muy bonito La verdad Sí está muy bonito Es algo muy interesante Que sea diferente Que las chicas Tengan otra idea De lo que es la copa del mundo Porque así es Vean, ahí está Ahí están ellas muy emocionadas Presumiendo su nueva pelea Ahí vemos a las hermanas Amanda Pérez Y a Verónica Pérez También hermanas Que comparten camiseta En la selección nacional Y bueno, pues emocionadas Por la copa Que hay que decirlo Lo que se anunció también En este evento Es que México El objetivo en este 2015 Es llegar a los cuartos de final De la copa del mundo De Canadá 2015 Oye, y las playeras De las hermanas Pérez Dicen Pérez las dos No me fijé Fíjate Yo creo que dirá Pérez Pues sí, ¿no? O Pérez uno y Pérez dos Puede ser O Pérez asterisco Y Pérez sin asterisco También Guión bajo uno Guión bajo dos Como en las redes sociales De la delantera Arroba la guión bajo delantera Y Facebook la delantera Y pues bueno Cambiando un poco de tema Nosotras, Adrián Eli y yo Cabe mencionar Que somos jugadoras Jugadoras domingueras De corazón Y pues bueno Les preparamos algo muy bonito Porque como decía Decíamos antes Esto es un espacio para todos El fútbol es para todos No tiene nada que ver Con que tenga o no tenga dinero Con que sea Este Niño o sea niña Es para todos Y bueno Les preparamos algo Algo muy agradable Y les mandamos un saludote Por allá A las canchitas de CU Y a todo el equipo A la liga del fin madrigal De CU Un saludo Seguro nos van a estar viendo Hoy todos Seguramente Un saludo a Doña Ale Que fue la que se llevó Este Todo el video Las palmas O sea Acaparadora Vamos a verlo Para que la gente Sí, vamos a verlo Pero ya para que les platicamos Te ve Y aquí está Doña Ale Que es la madrota De todos los equipos De aquí Hola, la madrota Ella nos controla Yo la regenteo Ella cobra comisión Por nuestros trabajos Hola, tampoco Ay, si ya no ¿Cómo está Doña Ale? Bien Bien, bien Cuéntenos Doña Ale En primera ¿Por qué le va a la América? Y en segunda ¿Por qué le gusta el fútbol? Bueno, en primera Yo no le iba a ningún equipo Ni me gustaba el fútbol Tendrá muy pocos años Que empecé a jugar ¿Por qué? Porque empecé a venir A ver a mi hija Que ella empezaba a jugar Le metían muchos goles Y me decía que me metiera con ella Pero eran puras niñas ¿Verdad Mirna? Y ya después dijo Mi marido Bueno, pues hacemos un equipo Pero de puras señoras Ahí entramos Mirna y yo Rosa, la de los dulces Y ya ahí Empezamos a jugar de ahí Y de ahí me empezó a gustar el fútbol Ya veía ya los fútbol En el llanero Y ya hasta empecé a jugar también llanero De ahí le agarré amor al arte Luisa tiene antecedentes penales Y no quiere que la descubran Entonces no quiere que la vaya a encontrar La Interpol Y tenemos aquí a Ana Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Cuéntanos, ¿por qué le gusta el fútbol? Ah, bueno Yo desde niño Me hubiera jugado fútbol Y me gusta popatía de palo Aprender un poquito Muy bien, muy bien Eso es bueno Tuña no sabe cómo sacar el estrés ¿Cómo está, doña Mirna? Bien, aquí cansada Poco ¿Por qué le gusta el fútbol, doña Mirna? Porque siempre me ha gustado Jugaba con mi hermano de chica Dejé de jugar Y ya después sale y me invitó a jugar Y ya Nos entrenaron a jugar Y ahora Aquí estamos echando patadas Luisa, como siempre Doña Lezón sacando a la gente Para que juegue Y luego Los pone a jugar con el uniforme de la América Este uniforme Que nosotros no le vamos Le vamos a alfumar Por favor Nos embarca Nos embarca Y ahí estamos A ver, Ana ¿Cómo estás? Bien cansada De veras Acaba de mencionar que Ana Ana es nuestra portera estrella Entonces Ana, cuéntanos ¿Por qué te gusta el fútbol? Yo no jugaba Yo empecé a jugar por mi hijo Porque a mi hijo le gusta jugar mucho fútbol Y ya pues él me enseñó a Pues a la portería Pues ahora Lo único que sé es la portería Ya saben, tienen que Ay, metió un gol Metió un gol Ana es portera Y metió gol Así de buena es ¿Verdad que sí? Así Hijo de que les guste el fútbol Tienen que tener hijos Ya saben La respuesta es tener hijos Venir a jugar Ver que son bien maletas Y decir A ver hijo Quítate Yo lo hago Así como Doña Lezón Bueno, ¿quién no sigue? Acá Vamos para acá A ver Yael ¿Cómo dices que te va? Bien, aquí mira Tenemos que ir a jugar con esta playera Pero pues ¿qué nos queda? Todo por el bela En realidad esta cápsula es para reclamarle a Doña Lezón Que nos pone a jugar con la playera del América Doña Lezón Para la siguiente por favor Cambiemos la playera por lo menos Bueno, cuéntanos ¿Por qué te gusta el fútbol? Pues me gusta Vengo a desestresarme Ay, ajá Según trato de jugar Bueno, digo Ya no juego como antes Viene a que le grite Que diga claro Vengo a que hable y me grite Sí, exacto Toda la vida Por eso A menos de ¿Cuántos años juegas fútbol? Pues Como 10 yo creo Más o menos Imagínense 10 años Doña Lezón ¿Cuántos años tendrá jugando fútbol? Seguimos en este dominguito futbolero En las canchitas de Seú Vamos por más víctimas Para que nos digan ¿Por qué les gusta el fútbol? Tenemos entrevistas Entrevistas de 5 años Ocho Tenemos a Isa Oti no huyas Isa Isa Tenemos fortes declaraciones Para ti A ver Doña Lezón Acaba de decir Que a ella le gustó el fútbol Porque tú jugabas Y que te goleaban Y que no sabías Sí, de hecho Yo igual cuando empecé Pues no sabía ¿No? Y mi papita Fue el que me entrenó Y lo que es a jugar Pues es porque Él me enseñó Y ya Como yo empecé Y ya después Ella también le dio por meterse Y ya Pues ella me hacía el paro ¿No? Mi mamita Ya se les vendo la cara Por mí Pues ya Súper como ya Entré a jugar también ¿Y qué opinas De que Doña Lezón Es la madrota De todos nosotros? Ah pues Es un orgullo No manches Yo siempre digo No, mi mamita juega Y todos así de Órale Es portera Y es una súper De fin A mí me cuesta trabajo Meterle goles Y pasarla Y la conzana Bien ¿Y a ti por qué te gusta el fútbol? Ay no sé Porque No sé Me desestreso ahí Saco todo Me No sé Lo amo ¿Por qué te gusta el fútbol China? ¿Por qué? Porque yo creo que Es un deporte Dato como para hombres Para mujeres Para mujeres Para adolescentes Mamás Viejitas En fin La broma está Que nuestra portera Es una señora Ella de tercera edad Bastante grande Portería muy bien La queremos mucho Además También Por cierto está allá Está vendiendo Pero la culpa La tiene mi hermano Porque desde chica Me metió a jugar La hizo ruda Y me hizo bien ruda Bien gole Y se te nota Bueno pues acá Por acá está Oti Vamos por Oti Oti ¿Cómo no? Me pareces a Luisa Que no quiso Cuéntanos ¿Por qué te gustó el fútbol? Porque me desestresa Ah Es bien fácil ¿Por qué no? Sí ¿Y desde cuándo empezaste a fútbol? Desde la prepa Soy ¿Y cómo eres tan buena defensa? No No soy buena defensa Solamente le echo ganas Pero pues Todo lo posible Para que el equipo gane Pero Con humildad Siempre Acaba de mencionar Que Oti Siempre se burla De todos los chicos Que van serviendo Y le dice Ja En su cara Pues bueno Seguimos con la delantera TV Esto fue un dominguito futbolero Y pues bueno Nos vemos pronto Pues este fue Este fue nuestro dominguito futbolero Empezamos acá con Con nuestras amigas De la liga del fin madrigal Que seguramente Ahorita estarán muy contentas De verse aquí En la delantera TV Porque bueno No es cualquier medio En el que están ahora presentes Cris Así es Le mandamos un saludote A doña Ale A Isa A Oti A doña Irma A doña Ana Puras doñas A la él A la china Todas ellas Que seguramente No solo en este programa Nos van a estar apoyando En todo el trayecto Que nos espera Claro que sí Esperamos que nos estén viendo Y que nos vean Fue lo mismo que dijo Adriennelli Es lo mismo Pero es igual Bueno Bueno pues Después de mandarles saludos Un amplio saludo a todas Vamos a presentarles A nuestra invitada especial Pero antes Tenemos que ver No primero Pero antes nos vamos A un corte Ya regresamos A la delantera TV Y como lo prometido es deuda Ya tenemos aquí En nuestra cabina A nuestra invitada especial Ella va a ser nuestra madrina Va a ser la que nos dé la patadita A ver si no nos duele mucho La patadita de la buena suerte Dicen que era Es que era la que cobraba Los penales Y los tiros libres Entonces no sé cómo nos vaya Pues no sé Yo digo que mejor Hubiéramos hecho Como un programa de arte O de algo así Pero pues bueno Ya estamos en esto Y ahora Hay que atorarle Vamos Antes de decirles quién es Bueno ya De presentarla Vamos a ver esto Fátima Leiva Fátima Leiva fue capitana De la selección femenil De 1999 a 2007 Parte de una generación dorada Del fútbol mexicano Junto a Maribel Domínguez Evelyn López Mónica Vergara E Iris Mora Jugó el mundial de Estados Unidos Y fue medallista de plata En los Panamericanos De Winnipeg 99 Y de bronce En los de Santo Domingo 2003 También hizo historia Al ser parte De la única selección mexicana Femenil Que ha logrado su calificación A unos Juegos Olímpicos Atenas 2004 Donde el tricolor Llegó hasta los cuartos de final A nivel de clubes Pasó por el fútbol de Estados Unidos Con el Indiana FC Y después Emigró al fútbol ruso Con el Zorkic Krasnogors Cuadro con el que tuvo la oportunidad De jugar Una Champions League La originaria del Estado de México Es reconocida Como una de las mejores futbolistas De la historia del fútbol mexicano Con gran toque de balón Y dominio del medio campo Hoy nos acompaña en La Delantera TV Fátima Leiva con nosotras ¡Bravo! Hola, hola, hola ¿Qué tal? Muchísimas gracias Gracias por la invitación Digo, es un honor Estar aquí con todos ustedes Y bueno Ante todo Agradecida con Con este Este gran programa Que el día de hoy Es algo histórico Para el fútbol femenino No, pues agradecidas Nosotras por haber aceptado Nuestra invitación Digo, eres ya Ex-seleccionada nacional Jugaste en Rusia Así es Jugó en Rusia En Estados Unidos En Estados Unidos Ex-capitana, ¿no? Del noventa y qué Noventa y nueve Al dos mil siete Capitana siempre Al dos mil cuatro Más o menos Por ahí decir Muy bien Pues Fátima Esto fue muy breve Así como para decirle al público ¿Quién eres? Y qué tanto has hecho Pero pues cuéntanos De tu paso por selección ¿Qué te dejó? Éxitos, fracasos, alegrías Dinos No, pues antes que todo Digo agradecida Por otra vez nuevamente Por la invitación Con ustedes Y digo El fútbol es una pasión Que a todos Yo creo que es algo Muy común En nuestro país Es uno de los deportes Que más amamos Al menos en el personal Y ustedes también Quiero suponerlo Claro Dijeron por ahí Nos gusta la mala vida Nos gustan las patadas Así es Pero bueno De alguna manera Ha sido muy importante El haber pertenecido A una disciplina Como es el fútbol Y realmente me enseñó Y me dejó muchísimos Muchísimos aprendizajes El caerme muchas veces El saberme levantar Y eso pasa en la vida En la vida cotidiana Y el deporte Es una de las partes Que te hace O te refuerza más Como ser humano todavía Cuéntanos Cómo llegaste a la selección Sabemos que Meche Rodríguez Te invitó a las olimpiadas Y ahí te vieron Así es Si no me equivoco Ahí te vieron Y ahí como que te ficharon Para selección Sí, de hecho Ahorita que estaban Hablando de todo este tipo Del fútbol De los domingos Que se arma ahí Ya sabes que En las colonias Claro En el deportivo Entonces Algo así pasaba Hablabas de las doñas Con todo respeto Por supuesto A todas las que juegan fútbol Mi respeto Porque Porque de alguna manera Es un ejemplo Que todavía están dando A sus hijos Quizás a sus nietos ¿Por qué no? De seguir practicando Algún deporte No importa la edad Lo importante es que te diviertas Y te apasione lo que haces Eso yo creo que es importante Entonces así empecé Así empecé Jugando con doñas Es la mejor cátedra Pues mire Si hubiéramos ido a la canchita Ahí de Fátima La hubiéramos entrevistado también Yo creo que sí Y era yo una niña De doce años Jugando con señoras De treinta y cinco Treinta y seis años Pues estamos igual Yo también soy una niña De doce años Y estoy jugando Con las doñas Igual y a los diecinueve Me fichan Entonces imagínate Si le digo mi edad Va a decir Estar platicando con una doña ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Te das cuenta? Cambiemos mejor el tema No, pero fíjate que muy padre Muy padre la experiencia Y tengo de alguna manera Pues como bien lo mencionas Meche es quien Quien descubre de alguna manera Me hace una invitación Yo jugo a fútbol rápido Entonces me hace la invitación Y estaba todo este Ahora sí como que revoloteo ¿No? De que va a haber una selección De que va a haber una estructura Va a haber un proyecto nuevo ¿No? Con todo lo que esto implica Y bueno Es así como yo voy a dar Con la selección nacional Por medio de Meche Que me invita a esa Olimpiada Juvenil Y yo continúo jugando con ella Entonces ella me menciona Que va a haber ese tipo de oportunidad Y bueno Me quedo con el equipo de Laguna En ese entonces El que yo militaba Y de alguna manera Pues ahí Ahí es como Me da la oportunidad De ir a selección nacional Y hay que mencionar Que Meche Rodríguez Es una gran institución Y ha llevado A muchas niñas A selección Ahorita Bueno Maribel Domínguez Por mencionar Stephanie Mayor Cecilia Santiago Así es Y pues bueno Tú Oye Fátima Y bueno Jugaste en Estados Unidos 99 Por ahí Una experiencia complicada Para México Pero una experiencia muy valiosa ¿Qué opinas De que ya se volvió Bueno Alemania 2011 Y ahora se consigue Una calificación seguida 2011 Y ahora Canadá 2015 Mira yo creo que es importante ¿No? Aquí el detalle Es empezar A ver ¿Qué sucede Dentro de la cancha? ¿No? ¿Qué sucede Ya cuando llegas A la competencia? ¿No? Habemos O hay comentarios ¿No? Que decimos Bueno Todos podemos llegar Yo mi experiencia En el 99 Fue muy dura ¿No? Éramos una selección Hecha Con una preparación Muy corta Pero ya era más Una preparación más larga Que las anteriores ¿No? Las anteriores eran dos semanas Estas fueron cuatro o seis meses O más ¿No? Y bueno Obviamente Estamos En ese entonces Estábamos muy lejos ¿No? De nivel futbolístico Hoy creo que el El fútbol De alguna manera Ha crecido ¿No? Enormemente Pero si nos hace falta Todavía tener esa parte ¿No? De empujar ya dentro De la cancha ¿No? De tener esa identidad Como equipo ¿No? Y de demostrarlo ¿No? Y ya no llegar nada más Al primero o segundo De ese partido O a los reglamentarios ¿No? Como grupo Ya el objetivo Hoy en día ¿No? Ya por ahí Lo han anunciado ¿No? Es llegar Al cuarto partido ¿No? Y eso es importante O sea Ponerte ya una meta Ya no estamos Para ir a participar ¿No? Ya estamos Para ir a competir Y se debe de demostrar Esa parte ¿No? La competencia Si tienes toda la razón Yo creo que Yo opino lo mismo que tú Ya ahorita A estos tiempos Bueno en estos tiempos Perdón Ya es para que vayan Y de verdad Busquen Este Dar el mejor papel Y por qué no Traerse Ya sea una medalla Ya sea el trofeo Ya sea la gloria entera Del mundo Si Porque ya Ya es hora De que De que Yo creo que desde el momento En que ya la federación Está diciendo Nuestro objetivo Son cuartos de final Cuando antes era como que Bueno ya calificamos ¿No? Así es A ver ya Decir cuartos de final Es nuestra meta Creo que ya es un paso Muy importante Si no De alguna manera Ya ejerce presión ¿No? Ejerce presión A la gente que está manejando La selección ¿No? Asimismo de alguna manera Es importante Obviamente Proponerte objetivos ¿No? De decir ya no Lo que estamos comentando ¿No? Han pasado 15 años Por ejemplo Te puedes decir Han pasado No sé 15 años Desde que yo estuve ¿No? Por ejemplo 15 y 6 años De las cuales Tres veces ha clasificado O dos veces ha clasificado A la Copa del Mundo En 15 años Entonces estamos hablando Que algo está pasando ¿No? Entonces debemos Ejercer un poquito Más de presión Y qué bueno Que de alguna manera Federación ya pone Esta parte A ver Femeniles también Su objetivo es este ¿No? Y como Como entrenador O como cuerpo técnico O como Como institución ¿No? Que es una selección nacional Obviamente la presión Es más ¿No? Y obviamente El compromiso de las chicas Tiene que ser Todavía mayor Y cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo es Para una mexicana Jugar en el extranjero? Estados Unidos Todavía es un poco más Light Pero Rusia Sí de hecho Sí fíjate Comentas algo bien Bien padre ¿No? Es Obviamente Estados Unidos Es otra cosa ¿No? Todo el mundo Es ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Ah yo vengo de aquí Sí totalmente ¿No? Todo el mundo Decimos la raza ¿No? La raza está ahí En Estados Unidos Y no falta un mexicano Aunque sea uno Que siempre te va a decir México ¿No? Acá estoy Entonces Este Pero a Rusia ¿No? Otro continente Sí Ay Híjole ¿No? Así como que hasta Se me fue el aire Pero Pero no Realmente Es algo Es algo muy padre Es una experiencia Para mí Fue muy muy grata Porque me hizo más fuerte Mentalmente ¿En qué situación? Yo comentaba Y a veces Con mis alumnos ¿No? Comento Esta parte ¿No? De que les digo Para jugar fútbol Para crecer en el fútbol No nada más necesitas Jugar bonito Necesitas ser Fuerte Acá arriba Si tu mentalidad Es un poquito débil Híjole No eres muy vulnerable A ciertas situaciones Que te encuentras En el ambiente futbolístico En este caso Pues obviamente A mí me costó Cuando llegué a Rusia Era una mesita Bien pequeñita No más pequeñita que esto Entonces Llego Me siento a desayunar Con ella Si nadie me apela ¿No? Claro Entonces Era así como que Híjole ¿No? Y mi entrenador Me lo comentó ¿No? Me dijo ¿Sabes qué onda? Aquí no hay amigos ¿Eh? Dice Si tú vienes A buscar amigos Olvídalo No hay Y yo dije Pues no No voy a jugar Yo voy a jugar ¿No? Ya está Y sí Tal cual me lo dijo ¿No? Entonces llego Y te encuentras Con esa parte De que ¿Y tú qué eres? ¿A qué vienes? ¿No? ¿Qué vas a quitar? Y mexicana Y aparte Dicen Mexicana Escondan todo Ah ¿No? Escondan todo No, no, no Si somos la pura sabrosura Sí ¿No? No, fíjate que sí Es verdad Siempre tienes ese Ese toquecito ¿No? Y sí de alguna manera Sí me fue un poquito complicado Pero en verdad Si yo hubiese ido A buscar amigos Yo a la semana A los tres días Me regreso ¿No? Sí, claro Pero no realmente Fue una experiencia Muy padre Al final del día Obviamente Te ganas el respeto ¿No? Te ganas el Alguna que otra amistad ¿No? Por tu esfuerzo Por tu constancia ¿No? Por demostrar A qué ibas Y al final del día Pues dice resultados Y eso es lo que De alguna manera Te hace Te hace Por ejemplo Que llegas a un lugar Y te digan Ah esta chica Jugó en tal lado ¿No? Oye Y algo que De lo que nos dimos cuenta Cuando estuvimos haciendo Tu cápsula De semblanza Fue que ¿Cómo se pronuncia Tu equipo El equipo al que llegaste? ¿Cómo? Bantenemos un poquito El primero Estuve en dos El primero Estuve Alejada de Moscú Del centro de Moscú Estuve en Perm Entonces es más al norte ¿No? Perm P-E-R-M Pero ese es el nombre Del equipo No Ese es la localidad Ah No el lugar Entonces ahí la temperatura Todavía es más Más baja ¿No? Ahí llegamos hasta A lo menos 40 ¿No? Entonces este Ahí de alguna manera ¿No? El equipo se llamaba Zvezda 2005 Zvezda 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 Zeta Solo Z Zvezda Ah Zvezda Esa frase Esa frase Salió peor ¿No? Sí No, no, no No, pero ahí va ¿No? Ok Y en el segundo equipo Se llamaba Zorki 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 Ah, eso es más fácil Sí, F-C Zorki Y el lugar Krasnogorsk 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 No, Nogorsk No, Nogorsk No, Nogorsk No Krasnogorsk Sin el gesto No, no Pero Digo Realmente Una experiencia muy grata Y en este En el segundo equipo No de alguna manera Si estuve más tranquila Porque la temperatura Quieras un ver un poquito más alta Oye ¿Y cómo se gritaban en la cancha? Te digo ¿Cómo se entendía? Porque aparte tú me comentabas que había de otros países De otros países Sí, incluso, bueno Había una italiana Había una brasileña Había una española Había una ucraniana Una de Bielorrusia ¿No? Entonces, este Yo creo que el fútbol ¿No? Tanto en el fútbol Como en ciertas situaciones complicadas de la vida Como es el lenguaje Yo creo que utilizábamos el lenguaje más universal ¿No? La mímica ¿No? El lenguaje corporal ¿No? Entonces, todo a señas ¿No? Todo así Derecha, izquierda ¿No? ¿Cómo se dice derecha? Y todo así Así, ¿no? Entonces, ya no sabíamos hablar de alguna manera ¿No? Pero, sí, de alguna manera Era esa parte que también O sea, sí ha divertido el fútbol Oye, pero entonces Todo era como mímica Así de Ah, contra Tres palabras ¿No? Este, casi, casi No, era así No, no, esa no Sí, era así como que la seña más grande No, pero aprendían Aprender en español Y la palabra más fuerte Pues ya te imaginarás Siempre es una grosería Claro ¿No? Entonces Ese es Hijo, un lenguaje Que a veces sí se nos Se nos queda un poquito mal Entonces ya cuando yo decía algo O me salía algo mal Yo lo decía Sí, claro Y decías Hijo de las No, hijo de Era con lo que se quedaban Sí Era lo primero Y después me decían ¿Qué es eso? Y yo no lo digas Saludo Sí, no lo digas Le digo Era un saludo para el balón Espero que no vengan a México Y saluden a México No, imagínate No, cálmate No, no, no Pues se suscitó Oye, tú, hijo de Se suscitó algo así Pero al revés Es decir ¿Tú llegaste? No, llegó una compañera Entonces estornuda el precedente del equipo Y ella pregunta Por ser atenta Y pregunta Oye, ¿cómo se dice salud? Le dicen La juzca Entonces ella voltea Y dice La juzca Y el otro voltea Y se queda así ¿No? Y dice Y todos Se puso a reír ¿No? Y le dicen No, no digas eso Y dice ¿Qué significa? Dice Perdedor Y dice Uh, lo siento ¿No? Pero una broma De mal gusto ¿No? Pero es chascarrillos Para romper también el hielo ¿No? Los equipos Digo amigas ¿No? Sí, 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 claro Oye, Fátima Y bueno Algo que se dice mucho Del fútbol femenil Es que Pues no vende Y no se puede vivir de él Tú de alguna manera Digo No vemos que Acá te has hecho de millones Pero de alguna manera Pues pudiste Este, este Hacer tu vida ¿No? Jugando en el extranjero A través del fútbol Mira, yo creo que Que el fútbol En algo que sí tienes razón Aquí en México ¿No? Yo creo que En esas dos cosas Tienes mucha razón Eh, no vende Y no vives de Eso es Realidad Eh, en el caso muy particular Yo creo que de De mí y de algunas otras jugadoras Como en ese caso Mónico Campo Que sigue militando En Estados Unidos ¿No? Estamos hablando ya De otro país ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Qué es lo que te da esa oportunidad? Obviamente pasar por selección Desgraciadamente Toda la gente que estamos en México O que son futbolistas O que les encanta el fútbol No son vistas No tienen una oportunidad Entonces ¿Qué pretendemos O qué se puede hacer en México? Obviamente Darle oportunidad a esas chicas Que por Por, no sé Situaciones que desconocemos ¿No? No pueden llegar A quizás hacer una prueba No pueden trasladarse Desde Guerrero Hasta aquí A México A México Para probarse ¿Por qué? Porque las únicas pruebas Son aquí en el CAR Entonces Entonces ¿Qué pasa? Entonces Todavía hay un limitante Todavía no hay Ese apoyo Que el fútbol O que las niñas En este caso requieren ¿No? Que es así como Que a ver ¿Y qué onda? ¿Dónde hay? Tú sabes qué onda Aquí te van a ver Un chavo ¿Quién es? ¿Quién sabe? Pero a lo mejor Él te lleva y te prueba ¡Áórale! Pero ya estás más cerca De tu localidad Y así es un poquito La economía ¿No? Incluso el apoyo De los papás ¿No? Que suele suscitarse mucho El machismo Que todavía permanece En ciertos lugares Pero Con esfuerzo Y dedicación Yo creo que Si tú te fijas Una meta ¿No? Puede ser Puede ser muy satisfactoria En el caso muy particular Siempre lo he comentado Fíjate que nunca ¿No? No La pasión que yo sentía Por el fútbol Me llevó hasta Donde pude llegar Y hasta donde quise llegar ¿No? Entonces nunca fue de que Quiero llegar a ese lugar Y cuando llegue ahí Quiero irme al otro No Simplemente fue el fútbol Yo le decía a mi papá Yo recuerdo Que me dijeron Un nacional Y yo ¿Qué es eso? ¿Papá hay fútbol? Sí Yo voy ¿No? Entonces era emocionante Entonces esa pasión Me llevó a lograr Y a vivir del fútbol ¿No? Y me llevó Obviamente me llevó hasta No sé Imagínate Hasta Rusia ¿No? Sí Precisamente Para que muestres a la gente La playera Con la que jugabas en Rusia Esa es con la que jugaba Es la que me va a regalar Me habían dicho Y les había traído dos Nada más traje una Entonces Me van a pelear una o ninguna Pero esto continúa Y me digo Ah no Las puertas están abiertas Cuando quieras venir A todas las playeras Es más ¿Qué les parece Segunda parte De Máxima Leiva ¿No? No yo encantada Con muchísimo gusto Y de verdad Si por ahí Les puede dejar una playera Para que regalen Encantada Con mucho gusto Perfecto Porque además Pues vamos a tener aquí El valor Tenemos aquí Varios temas todavía Por tocar Con Fátima Pero lo vamos a hacer Después de este corte Ok Regresamos a La Delantera TV Y seguimos aquí Con Fátima Leiva Platicando con ella Un ratito En nuestro primer programa ¿Qué más? Sí pues mira Un par de temas Todavía por tocar Y bueno Importante Fátima Leiva Regresa de Rusia Sigue en el fútbol En un programa muy importante Como es Glorias del Deporte Fátima Cuéntanos Sí la verdad que sí Mira fue una invitación Muy grata En lo personal Para mí El poder Compartir Toda una vida De enseñanza En cuanto a Este deporte tan bello Que me dejó Mucha enseñanza Y entre el proyecto Es un proyecto federal Obviamente Secretaría de Coordinación Hace el proyecto Glorias del Deporte Escuela de Vida Donde tratamos E invitamos a chavitos Y chavitas En este caso De 13 a 16 años A que participen Obviamente En este tipo de proyectos Porque ahí tienen Dos horas de taller Donde les enseñan valores Y tienen dos horas De un aspecto deportivo Una disciplina En este caso El fútbol Entonces ¿Quién no quiere jugar fútbol? Así es Entonces aquí Digo ¿Quién no va a querer jugar fútbol? Mejor dicho Y con Fatima Leiva Oye ya quisiera yo ¿No? Entonces Eso es un proyecto Muy bonito Donde a los chicos De alguna manera Les das un espacio ¿No? Les das algo para ellos Entonces Hemos tenido Muy gratas experiencias ¿No? Apenas estuvimos En Siguatanejo Estuvimos ahí Dos etapas ¿No? Estuvimos en Desde agosto Hasta febrero Y realmente La experiencia Ha sido fascinante Les mando un saludo A todos los chicos Por cierto Que se les extraña mucho Tanto a los de Tijuana Que fue el proyecto piloto ¿No? Como Como ir ahora Y realmente es algo Algo motivador ¿No? Te sigue enseñando Muchísimas cosas Que tú a veces Llegas a pasar por alto No es que se te olviden Simplemente como Ya no Ya no estás inmerso En En esa situación Cuando ves a los chicos Dices Te reflejas a veces Dices Yo pasé por eso O yo estaba como él ¿No? O yo jugaba así O yo me sentía así ¿No? Cuando llegas a tener También Es un reflejo Como un desahogo También para ellos En un momento dado De sentirse escuchados Entonces Es un proyecto Para chicos Que les puede dar Una oportunidad Que tienen a lo mejor Alguna problemática En la escuela Una problemática De conducta Algún tipo de problema O situación Que tiene que ver Con la justicia ¿No? Pero de alguna manera Es un proyecto Bastante interesante Donde los chicos Se sienten escuchados Y donde nosotros Hemos visto Con gran Gran Este Emoción La evolución De los mismos ¿No? Y es una satisfacción Que Que no la puedes Comparar con nada Sí me imagino Es una gran labor La que está haciendo No la verdad que sí ¿Qué otros jugadores Estaban con este programa? Mira El proyecto Empezaron en 21 municipios 20 de los cuales Eran chicos No eran hombres Yo era la única mujer Junto con mi auxiliar Y en esta situación En la segunda etapa Se extiende a 52 Donde mete ya Dos de béisbol Me parece por ahí Sindaloa Metió en una academia De béisbol Y sigo yo Como única mujer todavía Espero que se empiecen Por ahí A incorporar chicas También Seleccionales nacionales Hay que ir Hay que ir Chicas A lo mejor Ir con los chicos A convivir Y yo creo que sería Muy muy grato Para ellos Ver esa parte Que digan Ay me vinieron a ver Es algo Muy muy padrísimo Para ellos Y en sí Es algo Que no puedes Digamos Comprar con nada El hecho Que tú veas Un chavito Que a lo mejor Siempre llegó Muy tímido Que siempre estuvo Así muy Huraño Que no te hablaba De repente Híjole Ya socializó Ya hizo amigos Ya regresó a la escuela Ya no llegue a una situación Inconveniente Entonces Esa satisfacción Es enorme Para nosotros Pues muchas gracias Por haber venido Con A la delante de la TV Al primer programa Y pues como es el primer programa Pero falta algo importante Creo que alguien Como Fátima Nos debe dar su opinión Del nuevo jersey De la selección nacional Cuéntanos Así Mira vemos ahorita Que trae una playera Muy bonita Fátima Esta era la más pegadita Hubiera traído la otra Que me quedaba Yo creo que sacábamos Dos de esta Claro Entonces incluso venía Por ahí con el hombre El jugador En ese entonces Les hablo de unos Ramoncito Morales Cuéntale ¿De quién te tocaba? De Ramón Ramírez Ramírez En ese entonces O de Sague No de Sague no me tocó Yo estaba el 7 Pero las lavaban Después de que las lavaban Pues espero que sí A mí no me Digo a mí no No olía así como que tanto O al menos No sabía si era él o yo Entonces ya se disfrazaba Pero sí yo creo que Que es muy importante Que se haga un uniforme A tu medida Como mujer Obviamente Te da otro porte Cuando te paras en la cancha Cuando entrenas Es algo muy bonito Y qué bueno Me da muchísimo gusto Por esta parte Y que sobre todo Las niñas también Ya digan Esa Esa playera es de las chicas Exacto Aquí tenemos un video Justamente ahí vemos A las chicas De la selección Foto ¿Qué te pareció la playera Fátima? ¿Te gustó? Mira me gusta el colorcito Está bonita Se ven bien las chicas Sí Además que te la ganan A la medida Sí Y es esa parte O sea lo cómodo Que sientas Quizás a lo mejor Dijeras Híjole A lo mejor Va a haber una que dijo No no me gustó Pero se siente cómoda Entonces te digo Y una de las situaciones También importantísimas Es que te digo Vas a ir en la calle O vas a ir Vas a ver a una playera Y te dices Esta es de mujer O sea ya Ya va a ser la diferencia Esta es de mujer Aunque estén las dos iguales Esta es de mujer La forma La terminación Lechura Ah el diseño El diseño simplemente Es la parte Por ejemplo este Este clásico Cuellito B Te hace de alguna manera Ver mucho mejor Ahí está Ahí está Mira Claro Cuellito B Y no solo de mujer Sino de la selección Nacional femenil Identidad Identidad Y ahora nos falta Llevar esa identidad Que nos hace notar La playera Dentro de la cancha Y obviamente Hacer bien las cosas Muy bien Pues quien mejor Que Fátima Para decirnos Que le pareció La playera Ella que vivió El sufrimiento De ponerse Las playeras Grandísimas Si no En este caso Digo Generaciones anteriores A la mía Estaban en la misma Situación Y llegamos nosotros Y pues no cambiaba La situación Y hasta apenas Hace unos días Ya viene esta transformación Este nuevo diseño Y que bueno Es importante Pues bueno Vamos con lo último Y con lo más importante Nos vas a dar Déjame preparo Espérate No No te preocupes ¿Me pongo tacos? No No Así está bien Así Oye De querer que no me No me paren unos días Este bueno Vaya Nelly primero Este vamos a Pero ¿Por qué? Porque vengo de Sí, sí, sí Ves de azul A ver Y eso que no soy zurda Pero ¿Cómo? A ver No, no soy zurda No soy zurda Dale, dale, dale ¡Ah! ¡Ay! ¡Batadita! Eso va a ser éxito total Eso va a ser éxito total Ahí va, ahí va No soy zurda Bueno, ahora con la derecha Para que no diga A ver que diga Pego igual, pego igual ¡Eso! Muy bien Excelente Ay, sí Ya voy a poder caminar ¿Qué mejor madrina Que Fátima Leiva Para la Mantra TV? No, muchísimas gracias Y también les tenemos Otra gran sorpresa Este baloncito que ustedes ven aquí No crean que solo es Para adornar nuestra Hermosa mesa de la delantera Sino que tiene un fin Ok Este balón Lo va a firmar Bueno, lo van a firmar Todas nuestras invitadas En este caso Es nuestra Y nuestra primera invitada Que es Fátima Leiva Y cuando esté lleno de firmas Bueno Eh, va a ser por ahí De cuando inicie mundial Justamente cuando esté Ganado dos mil quince Ok Vamos a estar llenas De invitadas Sí Entonces Pues lo vas a firmar Y después Excelente Se lo vamos a regalar A las Bueno Sí, estar al pendiente En nuestras redes sociales Para que A ver qué dinámica Se nos ocurre Algo padre, ¿no? Que la gente Sí, sí, sí Le cueste ganárselo Pero que muestre así Su pasión por la selección O por el fútbol femenil, ¿no? Por la delantera TV Esa es pasión Por la delantera TV Y aparte Un detalle Este baloncito Es el que se va a usar Se presentó el viernes Justamente con la playera De la selección El balón Del mundial Entonces Así es Ay, qué padre Muy padre el balón Y creo que va a tener Un valor muy importante Ya con todas las firmas De nuestras invitadas De honor Imagínense nada más Entonces, pues bueno Ahorita vas a proceder A firmarlo ¿Tremos? Claro que sí Se quedó ahí en cabina ¿Qué pasó? Bueno, pues La queda de Magda Bueno, ah Saludamos a Magda Que está en los contratos Pero mira Yo nunca la he saludado A ver, yo voy Yo voy Vamos a tener Ahorita la prueba Y también nuestras redes sociales Las imágenes Los videos Todo lo que está pasando hoy Aquí con Fátima Para que la gente vea Que sí fue cierto Que sí nos está firmando el balón Y que lo vamos a regalar En un par de meses Oye, voy haciendo que yo Yo le pongo las firmas Y le voy a llevar Si no, si la borran No fue cosa mía, eh A ver, donde quieras Acá está, miren De este lado Vamos a poner Con mucho cariño Aquí Que nos está dejando Las huellas Están más emocionadas Ahí está ¿Quién dijo? No me sale igual que todas, eh Número 7 Vamos a poner La clásica carita feliz Ahí está Muy bien La delantera ¿No debe faltar? Claro Si no Me van a reclamar Me van a decir ¿Para quién es esto? Ahí está Ahí está Excelente Ahí está la prueba A ver, por aquí Por aquí, aquí en la mía A ver, Mike Dukis Ahí está Ahí está Oye, con las firmas de tamaño Las vamos a llenar como con cuatro Sí, para que no vengan tantas Bueno, está bien Mira, está bien Que no vengan tantas Sí, claro Sí, pero luego no se va a notar No, por eso está regamino No, pero que la gente Está al pendiente Porque precisamente Está al pendiente Cuando se llene el balón Lo vamos a regalar Sí, está al pendiente En cuanto se llene el balón Se va a regalar Por las redes sociales Tienen que estar muy al pendiente Tienen que ver Síganos en Facebook La delantera Y en Twitter Arroba La guión bajo delantera Así es Pues bueno, entonces Conclusiones Este, reclamaciones Ah, bueno Un saludo Un saludo Hasta San Luis Potosí Que de seguro nos están viendo A todos mis amigos A todas Mi equipo de allá Mi equipo futbolero De los domingos Un gran saludo a todas Y a todos Muy bien Pues también un saludo a Veracruz Y seguro también Se están viendo en Guerrero Fátima Sí, claro Un saludo a todos mis niños ¿No? A toda la gente Que nos apoyó por allá Y graciotas Por toda la oportunidad Que nos dan De siempre estar Este, contando Lo que hacemos ¿No? Y compartir obviamente Las experiencias del fútbol Y pues muchas gracias A todos ustedes Amiguitos futboleros Espero que les haya gustado Esta primera emisión Y pues vamos a venir con más Tenemos todavía Para más La delantera Tiene para más Pues muchas gracias Hasta la próxima Radiotv.mx Presento ¡Gracias!